Alex Peitzer está muy orgulloso de que acaba de cumplir un sueño que creyó sería muy tortuoso. Logró llegar a la cima del pico de Orizaba. Es el volcán más alto de Norteamérica, la montaña más alta de México, ubicada entre Veracruz y Puebla. Era un proyecto ahí personal que traía y traía ganas. Ya había escalado la Malinche poco antes. Y bueno, este es otro proyecto personal y tratando de seguir poniéndome a prueba y de aprendiendo y de entendiendo que la vida va de muchas otras cosas más allá del trabajo. Oye, ¿y qué encontraste? ¿Llegaste, pensaste, sentiste o qué encontraste? No, lloré cuando subí, lloré. La verdad lloré mucho porque es maravilloso darte cuenta que somos capaces de tantas cosas, ¿no? Y que a veces nos limitamos y que a veces nos quedamos un poco pasmados por el miedo y demás, pero fue muy bonito, fue muy bonito. Hay una metáfora maravillosa, ¿no? Que entre más pensaba en la cima, más lo sufría. Y entonces dije, no, vamos a disfrutar del proceso, del camino y lo demás vendrá. También es conocido como volcán Siltlaltepetl. Tiene una altitud de 5,636 metros sobre el nivel del mar. Entre los meses de octubre y abril es la mejor oportunidad para los alpinistas, aunque por el cambio climático cada vez es más difícil escalarlo. Para el actor de 28 años, este es solo el comienzo de muchos más logros. ¿Y la siguiente meta en el alpinismo cuál será? Tengo ganas, tengo ganas de seguir haciéndolo. No sé cuál, no sé cuál, pero tengo ganas de prepararme y de seguir por ahí. Alex comenzó su carrera actoral a los 5 años. Asegura que con tanto trabajo le surgió la necesidad de buscarse espacios para meditar. También es parte de esa introspección que nos dan los años, ¿no? Totalmente, sí. Los años, uno no entiende mucho sobre los años hasta que llegas y hasta que llegan. Y bueno, ahí viene la madurez, ahí vienen las preguntas y vienen también estas ganas de seguir trabajando en uno mismo, ¿no? Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Telemundo.